¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhull, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Octopath Traveler. Nos encontramos justo donde empezamos la aventura, en la zona de Adokinia. En el vídeo anterior terminamos la misión, o el primer capítulo de la aventura de Prime Rose la Bailarina, luego volvimos otra vez a Nocturnia, completamos algunas musiones secundarias que teníamos al alcance y lo que vamos a intentar, comillas, comillas, hoy, es completar algunas misiones que tenemos abiertas ahora mismo. Nos metemos en... Bueno, voy a hacer una cosilla, que esto no guardé la partida, cuando terminé el vídeo anterior no guardé la partida, así que he tenido que cargar el último auto guardado que había, entonces lo que hice en el pueblo en el vídeo anterior no lo hice, o sea, no se ha quedado guardado. Es muy sencillo, simplemente cargarme este tío, coger el objeto oculto que hay. Y ya vamos a hacer una lanza, que era mejor que la que tenemos equipada con el Beric, manda huevos la cosa. Equipo, arranque hasta, hasta la guerra. Ahora sí, entonces os cuento, ya os expliqué, bueno, ya lo he explicado varias veces, que el mundo está dividido, este mundo está dividido en ocho regiones diferentes. Tal y como nosotros las hemos ido haciendo, están las tierras altas, la costa, las llanuras, tierras nevadas, bosque, acantilado, riviera y solealia. Esas son las ocho regiones. Cada región, ahora ya sé que he estado investigando un poquillo, cada región tiene tres poblados. Entonces, hay ciertas misiones que se desbloquean cuando terminamos un capítulo, o hay ciertas misiones que aparecen cuando hemos terminado un capítulo de un personaje, me refiero, sobre todo en los primeros capítulos de un personaje. Hay otras que aparecen cuando completamos la primera parte de una aventura, por ejemplo, pues hay misiones que es, no sé si tengo alguna por aquí, me parece. Sí, por ejemplo, la primera que veo, Sir Miles, el siervo de la llama. Que es de las tierras nevadas. Esa misión, si la completamos, esa es la primera parte. Si la completamos luego en otro poblado, nos encontraremos a la segunda parte de Sir Miles, siervo de la llama. Si no la completamos, no, no la tendremos. Luego habrán otras misiones que hasta que no terminemos los cuatro capítulos de un personaje, no aparecerá en algún pueblo, así en plan aleatorio y tal. Entonces, para no volvernos locos, aquí ya hay que tirar un poquito de tomar notas y de estudiar bastante. Ya os digo, de todas las misiones que tenemos ahora mismo abiertas, hay algunas que se pueden completar, otras que no y otras que no lo sé. Y no todas son tan rápidas como vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, aquí y aquí y hacemos esto y hacemos lo otro y utilizamos esta acción de senda y luego conseguimos un objeto y se lo entregamos a la persona. Hay algunas que sí, hay otras que no. Entonces, para que nos aclaremos, aquí tenemos los diarios de las misiones principales, las ocho misiones principales, es decir, los ocho personajes. Y luego, si le damos aquí al botón RB, tenemos todas las historias secundarias. Las podemos ver todas del tirón o las podemos ver separadas por ubicaciones. Pues aquí veis que están tierras nevadas, llanuras, costa, tierras altas, solealia, riviera, cantilado, bosque. Estas son las ocho que hay. Entonces, nosotros vamos a empezar por el principio, nuestro principio, tal y como yo he hecho la partida, que son las tierras altas. Bueno, pues aquí en las tierras altas tenemos, habían cuatro misiones. La de Kit el viajero, que es la primera de todas. De hecho, este es un tutorial para mí, Kit el viajero. Aparece en el primer lugar donde nosotros elijamos. Y con lo que he estado viendo, cuando salimos del primer pueblo, es decir, terminamos el primer capítulo del primer personaje, el personaje se nos va a quedar fijo, nos aparece Kit el viajero. Ya está. Esto es una misión que nos puede haber salido en cualquier sitio, pero nosotros nos la encontramos aquí. Entonces tenemos, lo dicho, para el recuerdo, Noel y la buscadora del saber, y campos fértiles. Podemos ver un poquillo quiénes son los clientes, y nos dan un pequeño recordatorio de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, para el recuerdo, cuentan que una tal Lori solía vivir aquí. ¿Sabes algo sobre su paradero? Esta, por ejemplo, no podemos completarla, no podemos continuar la misión, hasta que no lleguemos a un poblado llamado Nobiliaria, que sería, digamos, el segundo pueblo de otra zona diferente a la que estamos ahora mismo. Si hablamos con una persona en el pueblo Nobiliaria, nos dará más información, si le preguntamos, nos dará más información sobre esta persona. ¿De acuerdo? Luego tenemos la de campos fértiles, que esta va a ser relativamente sencilla. Tendremos que buscar a alguien para comprarle un marinero, amigo, me trajo unas semillas de una tierra lejana, pero no consigo que florezcan. Necesitamos estiércol. Entonces, para ello tenemos que encontrar a alguien que nos venda estiércol. O sea, utilizar la opción de comprar hasta que nos encontremos el estiércol. Cuando lo consigamos, se lo damos al chico y daremos la misión por concluida. Y aquí tenemos el tercer tipo de misión. Esta es la que, por ejemplo, aquí tenemos los tres ejemplos. Las que podemos completar, la que no podemos completar todavía, porque no hemos encontrado este poblado, no hemos ido todavía allí, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el tercer tipo, que es la que no sé si voy a poder completar o no. Noel y la búsqueda del saber. Busco huellas del legendario rey. Veo wolf el grande. Si os encontráis algún pedestal antiguo o granito grabado, ruego que me lo comuniquéis. Bueno, aquí tenemos que encontrar una mazmorra que está en esta zona de las Tierras Altas, que se llama Santuario Puro. Y ahí tenemos que encontrar una especie de, como dicen, un pedestal antiguo o algo de granito grabado. Es una mazmorra y no sé de qué nivel es. Entonces, hasta que no entre, no sabré el tipo de santuario que es, ni si podremos hacerlo o no podremos hacerlo. Además, que hay que encontrarlo, que esa ya es otra historia. Bueno, pues con esta pequeña presentación vamos a ir directamente a buscar esta... Vamos a ir... Sí, tengo aquí a la compradora. Atresa. A ver, comprar. Uva curativa, flor de olivo... No. Ahí están los excrementos de vaca. Se podían haber robado, pero... Esto me interesa. Ah, no son 50 puntos nada más, pero bueno, esto me interesa comprarlo. El collar vivaz igual me interesa más robarlo. Es que hay algunos objetos que interesan robarlos directamente. Claro, también tenemos lo de escrutar. Es que es mucho mejor llevarlo de preguntar, es muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a ir... Lo de ir hablando con todos los NPCs lo vamos a ir dejando un poco al margen, porque si no es que en este vídeo no me va a dar tiempo a hacer absolutamente nada. Así que, hablamos con este señor... Sería una pena no plantar las semillas... Pero hace falta estiércol, le damos los excrementos de vaca... Y... Vaya, qué grandía, eso es estiércol de vaca. Y qué dulce aroma desprende. Venga, lo que tú me digas, chaval. Si lo mezco con cáscaras de trigo, será un fertilizante ideal para todo tipo de cultivos. Por desgracia, no es tan aromático una vez en el suelo, pero hace que el terreno sea más suave y fiable. Había leído otra cosa. Necesitas un suelo así para que chupe bien la lluvia y las raíces arraiguen bien profundas. Me estás dando demasiada información. Verás, si coges unas tierras del bosque, el suelo es duro como la arcilla. Ahí no arraiga nada que plantes. Gracias por las heces, camarada. De nada, ha sido una mierda de trabajo. Y nos dan una ciruela vigorizante mediana por 3.500 monedas. Vale. Lo siguiente es llevar un equipo fiable. Vamos a hacer nuestro equipo de batalla, por decirlo de alguna forma. que sería cambiar a... Ostras, espérate. Sí, vale, vale, vale. No hay problema. Sería llevar a Hanit en puesto de Tresa. Llevamos dos tíos que pegan unas hostias tremendas. Mago oscuro y sanadora. Vale. Además, bueno, aquí lo único que nos faltaría sería lo de poder robar o comprar. Tenemos todas las habilidades. Pero aquí lo que necesitamos ahora es... Vamos a ver. Creo que era esta. Vale, no él. Sí. Si encuentras monumentos antiguos, te ruego que me avises enseguida. Me parece que lo que tenemos que hacer es guiarla. Lo primero de todo. Obviamente, como personaje para guiar, es una mierda de personaje. Pero vamos a hacer que nos siga. Vale. Y lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar ese santuario. El cual no tengo ni puñetera idea de dónde está. Bueno, esto es para salir a la mazmorra. Esto por aquí no es. No, no. Esto es la salida al pueblo. La mazmorra está arriba. Vale, perfecto. Salimos por aquí. Y nos tenemos que ir al barranco del norte de Adokinia. Es decir, este es el sur. Pues tenemos que atravesarlo como buenamente podamos. Pues tenemos que ir a pasar por así, cuando se haremos. Vale. Es decir, va a pasar el miedo. ¡Es tan esencial. ¡Sí! ¡Vamos al barranco del norte! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vamos a salir por la parte del norte como si fuéramos hacia el segundo poblado. Que esto... Claro, también es verdad que soy un poquito burro. Porque si hubiera alguna mazmorra... Tenía que haberla buscado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos por qué recorrer toda esta zona al completo Hostia, vaya guantazo que acaba de meter ese tío ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No. Este es el día de hoy. Hemos aplausos. ¿Por qué? Bueno, los bastones no hacemos nada, ¿eh? Está claro que... ¡Joy! ¡Joy! ¡Qué daos! Gracias por ver el video. ¡Pobre de Hugo! ¡Pobre de Hugo! ¡Qué hostias mete! ¡Qué guantazos que mete! ¡No! No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Que tenía que haber traído al ladrón! ¡Oh! ¡Qué putada! Pero he visto antes desde este cofe que habían unos puntitos suspensivos y digo, me vengo para acá corriendo. Ya le asalta la escena. ¡Mira, por ahí! Jamás se me habría ocurrido buscar aquí. Sin embargo, no hay duda de la antigüedad de la construcción. A ver si retirando este musgo... Bueno, una inscripción en alto cuernés. Por fortuna, conozco bien esa lengua. ¡Ah! Según esto, el antiguo reino de Ferien gobernó estas tierras. Y lo que es más importante, aquí pone que el segundo príncipe de Ferien se llama Beogulf. También afirma que Ferien se alió con los caballeros ardente en una guerra contra un reino rival. El príncipe Beogulf comandó ambos ejércitos hacia la victoria en nombre del rey. Como recompensa por sus hazañas, se le otorgaron las tierras conquistadas. De este modo, quedó fundado el reino de Cuernoburgo, cuyas tierras protegerían a sus valerosos caballeros durante muchísimos años. Básicamente, Cuernoburgo era el reino al cual Olberic era caballero. Lo traicionaron y toda la historia. Ya volveremos a su historia. De todas formas. A sus capítulos. Esto encaja con la leyenda del rey Beogulf. Es la prueba de que aquel gran hombre no fue solo un mito, sino de carne y hueso. El avance que llevo años buscando. ¿Cómo podría agradeceroslo? Dinero, dinero, dinero y objetos. Estudiaré este monumento a conciencia y disfrutaré demostrando que mis colegas no son más que un atajo de tercos mentecatos. En cuanto a vos, estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse si proseguís vuestro viaje por estas tierras. Hasta la lista. Vale. Agur. Nos dejan los frutos duros, 4.800 y hemos completado la misión. Entonces, mira, un coraje de la hostia que me ha dejado el cofre ahí. ¡Ah, qué mal! Bueno, vamos a ver. A ver que yo me vaya aquí marcando. Noel y la búsqueda del saber, primera parte. Vale. Estas están completadas. Y en las tierras altas solamente nos faltaría para el recuerdo que, de momento, no la podemos completar. Vale. Desde aquí. Lo siguiente. Mapamundi. Ya volveré probablemente a este santuario puro y lo exploraré. No sé si grabando o no grabándolo. Pero ya tengo un buen lugar donde poder... Ya he visto que con nivel 15 ya vamos bien para poder ir subiendo de nivel, consiguiendo habilidades, etcétera, etcétera. Entonces ya veo que es un buen punto de partida para estos lugares. Entonces, el siguiente es la zona de la costa. Nos vamos a ir a Aguascalmas. Y aquí teníamos... Bueno, aquí teníamos dos misiones. Esta. A ver, a ver que yo me acuerde. A ver, diario. En costa teníamos amor no correspondido. No importa las veces que lo rechace, se pongo enamorado, no me deja en paz. Y leeman, explorador extraordinario, camarada. Vale. Sí, vale. Este es el amor no correspondido, que es de Matilda. Este de aquí. Que tenía que ver con este personaje de aquí. Me parece. Vamos a ver cómo iba esto. Sí, este es Tony. Pase lo que pase, no me pienso rendir. Solo yo puedo hacer feliz de verdad, Matilda. Lo sé. Tanto da lo difícil que pueda parecer. Nunca renunciaré a nosotros. Y... Ya, ya, ya. ¿Por qué no lo entiendes? Vale, sí. Cada vez que lo rechazo se va a casa llorando. ¿Quién iba a querer casarse con un debilucho como ese? Mi marido tendrá que ser capaz de afrontar con interés a toda la decepción y contratiempo. Vale. Esto, en realidad, es muy fácil y muy tonto. ¿Vale? Y completarlo. Básicamente, lo único que tenemos que hacer es desafiarle. Que, por cierto, fijaos la fuerza que tiene. ¿Vale? O sea, parece una tontería, pero el tío tiene una fuerza de la hostia. O sea, tiene 5 de 10. Estamos al principio del juego. Ah, creo que el combate sería durísimo. No sé si podría completarlo o no. Pero, por suerte, lo que tenemos que hacer es dejarle ganar. A Matilda le gustan los hombres fuertes. Vale, lo haré. Así que, por ejemplo... Ah... Defender. Nos pega 108. Vale, pues te ataca el pecado, ¿no? No pasa nada. Ahí. Vale, tú me hagas más daño. Si te pego con la lanza, ¿qué pasa? Mejor. Terminamos antes. Me ha vencido. En este caso, no debería de perder reputación. Normalmente, si pierdes un combate de estos, pierdes reputación. Pero, en este caso... Matilda se da cuenta de lo fuerte que es Tony. De hecho, realmente es fuerte. Tony, no sabía que fueses tan fuerte. Incluso yo estoy sorprendido, Matilda. Pero cuando pensé en ti y supe que estaba luchando por nuestro futuro, sentí que me invadí una fuerza increíble. Oh, Tony. Matilda, haría cualquier cosa por ti. Daría mi vida si eso te hiciese feliz. Así que deja que te lo pregunte una vez más. ¿Quieres casarte conmigo? Oh, Tony. No sabía que tu amor por mí era tan fuerte y sincero. Será un honor convertirte en mi marido. ¿Veis? Y ya está. Misión concluida. Vale. Ahora lo siguiente. Por cierto, debo de estar con un punto de vitalidad. Así que mucho ojo. En qué puedo ayudarte hoy. Cambiar de grupo. Vamos a poner a Tresa. Porque no sé con quién. Aquí tenemos un personaje que quiere ser aventurero. Y lo que necesito... Vendedor de antigüedades. A ver, comprar. Sí, aquí está. El atuendo de aventurero. Se lo podríamos robar, pero... Vale. Vamos a hacerlo por lo legal. Ah, mira, hemos regateado. Esto tiene que ser alguna de las pasivas de este personaje. Y ahora con el atuendo de aventurero. Bueno, me llamo Lehmann. Bueno. ¿Qué quiere ser aventurero? Pero pese a todo lo peor que podía pasar. No estoy adecuadamente equipado para mi aventura. Camarada, ¿podrías ayudar a un gran aventurero? ¿Preparaste para el viaje de toda una vida? Sí. Le damos el atuendo de aventurero. Y completamos también la misión. Vaya, esto es justo el equipo que necesita un aventurero. Pero no creo que hayas preparado todo esto para mí, ¿verdad? Disculpa. Permitir que alguien a quien no conozco haga todo esto por mí. Vamos a ver. En fin, ya que has hecho el esfuerzo, ¿no sería un borde si ahora rechazase tu generosidad? No te importa, ¿verdad? Que no, que tires. Gracias, ya no somos desconocidos. Ahora somos amigos de verdad. Ahora que ya estoy bien equipado, es hora de partir en busca de un nuevo continente. Escúchame bien, vasto mundo sin explorar. Soy Lehmann y voy a recorrerte. Algo me dice que nos volveremos a ver en el futuro. Todos aquellos que es primera parte, segunda parte, tal, siempre dicen lo mismo. Nos volveremos a ver en el futuro. Adiós, camarada del alma. Pues, misión completada. Por cierto, tenemos que empezar a ver lo del tema de los frutos. ¿Dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar aquí? Esta no, esta es la casa. De la vendedora. A este tío. Buf, 6 de 10, nada, nada. Este todavía no podemos, no podemos meterle a mano. Vale, nos quedamos para recuperar la vitalidad a Olberic. Y aquí, en la zona de la costa, ya hemos hecho todo lo que debíamos de hacer. Todas las misiones están completadas, de momento. Así que nos vamos a ir a la zona de las llanuras. Así que nos vamos al único poblado que tenemos disponible, que es el de Atlas Dam. Vale, aquí tenemos varias misiones. Hay algunas que ya tenemos completadas, pero hay otras que no, no las tenemos todavía. A ver, diario, hemos dicho llanuras, ¿verdad? Sí. Aquí la del digno de un rey, que era lo de la... Era la misión esta en la cual teníamos que hablar con distintos personajes y comprarle unos objetos para hacer un plato que fuera digno de un rey. Esta sí que la habíamos completado. Aquí tenemos dos misiones, que es la del cuadro asombroso, que no la podemos completar todavía. Tenemos que ir a un lugar, creo que se llama Puente Asombroso. Me parece que no podemos ir todavía a esa zona. Luego está la ciudad de oro, en la cual tendremos que ir a un lugar que se llama Puerto Grande, que todavía no hemos encontrado. Y luego tenemos el tutelaje de Teracio. Me están acosando prestamistas malos y retorcidos, pero ya pagué toda la deuda de mis padres. Bueno, pues esa del tutelaje, esa sí la podemos hacer. La del tutelaje concretamente es... Creo que era la que estaba ya en la zona de... 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 De la zona de los estudios. Era aquí dentro, en la biblioteca era, puede ser. No, esta no es. No, entonces es dentro de palacio. O dentro de palacio, o dentro de... De la academia. A ver, tú quién eres. ¿Tú quién eres? Ah, bueno, pues este es el del paisaje. ¿Era el del principio? O sea, no me acuerdo dónde están los personajes. No, digo, este es el típico vídeo que grabo, que puede salir muy bien o muy mal, porque me lo preparo, pero obviamente me lo preparo teóricamente. La chica era la de la Ciudad de Oro. Sí, esta es la de la Ciudad de Oro. Por lo tanto, ese es el tío del que estaba en el pueblo, pues me he equivocado. Lo que tú me digas. Que aquí tú mandas. Aquí. Este, soy un profesor de la academia real, me llamo Teracio, todo lo que tú quieras. Y luego tenemos a este señor de aquí, que es un prestamista sospechoso. Más te vale pagarme lo que me debes a este paso, tus deudas no harán más que aumentar. Seguro que tus padres lloran más allá al verte así, profesor. Menudo debiloche no vales ni para pasear libros. No sé lo que le podremos comprar a este tío. No me interesa. Pero lo que hay que hacer es desafiar al personaje en cuestión. El tío tiene una fuerza de cuatro, así que mucho ojito. Igual me llevo una hostia bastante fuerte. Es débil al tema este. Ah, pues sí, te he quitado bastante vida. Ah, pues sí, te he quitado bastante vida. No, pues sí, te he quitado bastante vida. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí, te he quitado bastante vida. Llevo un tiempo pensándolo y me gustaría emprender un viaje. Hay muchos niños pobres en este mundo que no pueden permitirse una educación. Quiero cambiar eso. Y empezaré aquí, en las llanuras. Viajaré para dar clase a los niños pobres de estas tierras. Así que probablemente no lo volveremos a encontrar en la segunda zona. En el segundo poblado, por decirlo de alguna forma, de esta zona de las llanuras. Bueno, pues ya llevamos tres zonas. Y lo que vamos a hacer es, aquí ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Nos vamos a ir a las tierras nevadas, creo que es el siguiente. Sí, a Sacro Lumia, son las tierras nevadas. Bueno, no os preocupéis que tanto en Riviera como en Solealia tenemos todas las misiones completadas. Así que nos quedan las tierras nevadas, el bosque y el acantilado. Aún así ya veremos a ver, las que nos da tiempo a hacer o no. Bueno, en principio tenemos, creo que eran dos misiones abiertas. A ver, diario en las tierras nevadas. Sí. Sirmael, siervo de la llama. Mi padre perdió su puesto cuando lo acusaron de desertar en pleno combate. Me resulta difícil querer semejante calumnia. Y el gigante dormido. Esta también hay que salir, buscar una mazmorra, intentar darnos de palos allí, etc. Pero bueno, paso a paso. La de Sir Miles. Vale, aquí nos toca preguntar o escrutar. Como siempre es mejor preguntar. Porque escrutar tenemos una posibilidad de fallar. Así que... Vamos a ver. Se me ha pasado la... No, la posada está aquí arriba. Me hago un lío con la posada y con la taberna. Vale, tú eres... Ah, vale. Aquí es lo del Jotum. Vale. Queda lo del gigante dormido. Entonces, aquí... Vamos a cambiar a Sai... Sí, a Cyrus por Alfin. Para poder preguntar a la gente. Mucho más fácil. Y podemos sacar más cosas. Vale. Para poder conseguir esto... Tenemos que irnos dentro de la catedral. Y ahí un personaje, al preguntarle, nos dará información. A ver, lo podríamos hacer de la otra forma. Podríamos... Escrutar. Pero escrutar siempre suele ser un poquito más... Follonero. A ver, preguntar. Rumores de un caballero ardante. Aquí está. Un placer hablar contigo. Sí, antaño pertenecía a los caballeros ardante. Pero mis días de blandir una espada ya quedaron atrás. Además, los caballeros de ahora ya no son como los de antes. Una de mis camaradas era un alma honorable. El mejor caballero que he conocido. Este es el que nos da la pista... De lo que nosotros estamos buscando. Vale. Así que... No, a este señor no es. Es a este de aquí. Ta, ta, tal. Caballeros ardante. Rumores. Dices que has conocido a un compañero de mi padre. Sus compañeros caballeros lo tenían en muy alta estima. Debe de tratarse de un error. Sus superiores, los hombres que servían con él e incluso la gente de a pie confiaban en él. En vida, mi padre jamás quiso contarme por qué lo expulsaron. Incluso llegué a insultarle a la cara. Le dije que había avergonzado a los caballeros ardante. Recuerdo cómo me miró en silencio y sin cambiar de expresión cuando le dije todas aquellas cosas horribles. ¿Cómo pude no darme cuenta entonces? Seguro que ocurrió algo excepcional que no le dejó elección. Los caballeros ardante tienen la divina misión de proteger a los peregrinos que se reúnen bajo la luz de la llama sagrada. Sabía que mi padre jamás los habría abandonado. Sabía que tenía que ser la clase de hombre que siempre creí que era. Te doy las gracias de corazón. He encontrado un nuevo propósito en mi servicio a los caballeros ardante. Mientras recorro el reino cumpliendo con mi deber, seguiré los pasos de mi padre y descubriré qué le ocurrió en realidad. Quizás volvamos a encontrarnos hasta la vista. Fijaos que llevamos a ocho personajes que todos han querido hacer lo mismo. Es decir, emprender un viaje, salir de su poblado natal y recorrer el mundo por diversos motivos. Por venganza, por justicia, por conocer mundo, por el motivo que sea. Para ayudar a la gente, el motivo que vosotros queráis. Y hemos escogido, o el juego ha elegido que sean ocho los personajes principales. Pero fijaos que prácticamente todos estos de me voy a emprender un viaje para hacer esto, para hacer lo otro, en las misiones secundarias, cualquiera de ellos podría haber sido un personaje del juego. Porque exactamente es lo mismo. Bueno, ahora viene cuando la matan. Bueno, se supone que ahora tenemos que sacar más información. Pero lo que no sé es de quién. ¡Hola! ¡Ja, ja! Habitante de la aldea... ¡Ah! Este personaje no me deja entrar dentro. ¡Pobre! Se supone que tenemos que hablar Con un anciano Que es así un poco gruñón y tal Puede ser este Sí, vejete gruñón, este es ¿A dónde se ha ido el tiempo? Pretendía encontrar la verdad sobre los gigantes de hielo Conocidos como los Jotun y antes de darme cuenta Mi vida entera se había esfumado Pero es un relato de lo más fascinante cuando indagas En los detalles, la nomenclatura por ejemplo La nomenclatura por ejemplo Verás que la razón por la que Suele referirse a Jotun como el gigante De hielo es parte porque Ah vaya, ya estoy otra vez divagando, pido disculpas Pues presentamos Y le sacamos Dónde duerme el gigante de hielo Vale, y ahora que recogemos esto No sé si entregándoselo Hacemos algo, ¿no? No, con esto no completamos La misión Ah, vamos a ver Y ahora tenemos que meternos en el inventario Dónde duerme el gigante ¿Es que no podemos leerlo? Ostras, no me estoy bien Cago en diez ¿Cómo puedo leer esto? ¿Cómo puedo leer esto? Aquí, mira Si colocamos esto es lo que yo estaba buscando Dónde duerme el gigante de hielo Información sobre el Jotun En la gruta de la escarcha Ahora tenemos Tenemos una ubicación Que se llama La gruta de la escarcha Que imagino que no la tendremos O sí, ¿es esto? Oh, dime que sí Aquí está Esto es la gruta de la escarcha Esto es un lugar en el cual Nosotros se supone Que podemos visitar Porque ya hemos entrado Ya sabes que cada vez que yo encontraba Una mazmorra Intentaba entrar en ella Para dejarla visible Pues bueno De tal forma Que nos podamos teleportar Entonces La gruta de la escarcha Se supone que es Donde duerme El gigante de hielo Ah, pero no podemos No podemos teleportarnos a él No me fastidies No me jodas Vale Eh, ostras No, la historia es que no sabemos De qué nivel es esta mazmorra Pues yo creía que Ah, yo creía que me podía teleportar También a las Pero solamente nos podemos teleportar Entre pueblos Esto es como si fuéramos A la siguiente zona Esto es como si fuéramos A la siguiente zona Uy, esto es un gran pueblo Uy, esto es un gran pueblo No puedo No, 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 esto no está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es viable esto. No es viable este equipo. No, no, no. No, no podemos hacer que nos guíe. O sea, no podemos guiarlo, mejor dicho. Podemos desafiarlo, pero no podemos guiarlo. Vale. Pues nada, apelo. Vamos a ver si podemos hacer... Se supone que aquí sí que tendríamos que hacer la mazmorra completa. Entonces tengo muchas dudas de que podamos hacerlo ahora mismo. Ahora. Dejame decirle... Dejame... 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 ¡Gracias! Vamos a suponer que tenemos que ir por aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mol! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿eres de la banda de Marta? Pues sí, porque lo preguntas, joven Nada me gustaría más que ser ladrón ¿Puedo unirme a tu banda, por favor? ¿Qué me hace? Menuda casualidad Sí, sí, casualidad Lo cierto es que estaba pensando en dejar atrás mi vida de ladrón Si de verdad crees que estás a la altura, adelante, ocupa mi puesto ¿En serio? ¿Así de fácil? Voy a regresar a mi aldea y a dedicarme a ser cerrajero Cerrajero, ¿eh? Claro, tiene sentido De ladrón cerrajero ¿Qué mejor cerrajero que el que ha forzado cientos de ellos? Fabricaré el cerrojo perfecto, uno que nadie pueda forzar jamás Y me enriqueceré con ello Es un buen plan, camarada, es más Piensa aprender el arte de forzar cerraduras Y seré el primero en abrir tu cerrojo perfecto ¿Parece un buen objetivo? En fin, joven, espero que la vida de ladrón te vaya bien Blasón de protección Que no tengo ni puta idea de lo que es eso, pero suena bien Vale, esa es una misión Luego, en la parte alta Había una Que era esta de la hija de un dios oscuro He estado aquí Esa mujer creo que podría ser perfecta para mí Confío plenamente en mi espada He vencido en infinidad en el campo de batalla Pero no lo comprendí hasta que regresé de la guerra Luché mucho, pero no conseguí nada Y me percaté de que me faltaba algo Mi media naranja, mi mujer perfecta Y esa mujer, ay, ¿cómo podría conseguir que se fijase en mí? Vale ¿Cómo podría conseguir que se fijase en mí? Pues básicamente tengo que desafiarlo Y partirle la puta cara Vamos a ver lo fácil que va a ser Tiene 5 de fuerza No sé yo si voy a poder o no con él Me voy a estar quietecito Vamos a guardar Si conseguimos vencerle Ostras, es que me falta la mitad de la vida Bueno, suerte Vamos a ver Como tengo a ver Si, si te puedo a la mitad de la vida Bien, yo puedo a uitar Debería que me haga mucho El 화quera Ab costó Pero me quedé Por mi Y también Es que no le digo ayúdame no aguanta el ritmo espérate que no es débil a la espada espérate vaya liada que estoy haciendo nada 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 fuera 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 si no es débil a la espada si estoy haciendo el gilipollas tutorial volver a la pantalla del título digamos que hemos perdido el combate pero no nos ha bajado la reputación eso significa que es de historia o barra a ver si estoy haciendo el gilipollas pensando que le estaba haciendo daño voy tampoco es débil a esto entonces no tenemos nada que hacer nada nada no tiene no tiene sentido porque habría que utilizar algún objeto son pero no tengo ni idea de que podría ¿De qué podría hacer? Nada, nada, nada No tenemos nada que hacer aquí, gente Casi saber las debilidades del personaje Y sin tener las debilidades claras Es absurdo Mete unas hostias que son tremendas Ahora mismo no estamos en disposición de poder De poder vencerle También le podríamos provocarle con los animales Pero tampoco tenemos animales buenos Y el animal que tenemos ahora mismo Lo único que hace es atacar también con el símbolo de la espada Así que no nos sirve tampoco Por lo tanto, esta misión la voy a tener que dejar por el momento Esta de Calla Madre de Dragones Porque no somos lo suficientemente fuertes para poder partir la cara a este señor Así que lo vamos a dejar aquí Esta del código de los bandidos Le falta una misión más para hacer Que sería la de Calla Madre de Dragones Pero hay que salir al exterior Hay que hablar con un NPC Preguntarle, sacar información, etcétera, etcétera Así que de momento nos vamos a estar quietos Y lo que haré será irme a farmear Me voy a ir seguramente a la mazmorra esta que hemos hecho al principio del vídeo La del santuario puro Le echaremos un vistazo porque esa parecía que, oye, costaba un poquito Pero es posible que podamos hacer algo con ella Así que lo vamos a dejar aquí como siempre Espero de verdad que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando esta partida a Octopath Traveler Si queréis, ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Suscríbete!